La serie de precios de Bankia ha confirmado el apoyo en la media de 200 sesiones y la continuación de la subida del corto plazo tras la superación la semana pasada de la resistencia de los 1,388 euros. A corto plazo el valor da síndomas de fortaleza y no descartamos que continúe con las subidas hasta el nivel de los 2 euros. Tanto los niveles de acumulación como el volumen negociado nos hablan de la presencia de las compras y de las altas posibilidades para que el valor continúe con su escalada alcista en las próximas sesiones. El primer nivel de soporte se encuentra en las inmediaciones de los 1,40 euros, precios a los que no descartamos que acabe dando forma a un throwback. Por debajo, el nivel clave se encuentra en los 1,20 euros, último apoyo en la media de 200 sesiones. Gracias por ver el video.